Gracias por todo Son las 9 de la mañana Y entra con el dedo en el Mira lo que te preparamos ¿De qué se trata? Buen día ¿Cómo andan? Para los que están escuchando Tenemos el estudio plagado de globos amarillos Y Víctor Hugo me mira como diciendo No me estás queriendo Hoy Campana nos enseñó el baile Macristo Sí, ha sido un éxito Un gran éxito Saquémosle esto a este hombre porque lo va a matar Y cambiémosle el canal Ahí va, ahí va Ahí sí, dice él ¿Cómo va Víctor Hugo? Bien, bien, muy lindo ¿Trabajamos? ¿Se tocó trabajo? Y relaté ayer el partido que ganó Boca Anda muy bien Boca Es muy imparable Boca Sí Imparable Sí, sí, hay mucha diferencia Sí, es mucha la diferencia Cuesta evaluar ¿Está imparable Boca? ¿Qué pasó? Porque lo estás esperando el fin de semana Próximo Para ver si es así Claro Va a ser interesante Ese partido Nos preparamos con todo para relatarlo Y después Bien, un poco de teatro Cosas lindas ¿Qué más hicimos? Mucha música Algunos shows Irina Hauser ¿No lo has visto cantar a Irina Hauser? La escuché por voz Yo no sabía que cantaba también a Irina Hauser Muy bien El viernes estuvo con un show precioso ahí en Santos Dumont 4040 Eso fue muy pero muy bueno, muy divertido Así que el fin de semana fue bueno Alternando trabajo con amigos Un asado en lo del notable personaje de teatro que es Ardodoso Muy rico Esos lugares, esas terracitas de caballitos rodeadas de plantas, etc. al aire libre Divino, divino Además fue un fin de semana Con Nora Lafón Un sábado glorioso Con Nora Lafón Beso enorme a la Lafón Así que No, fue un fin de semana intenso y agradable Pese a que esté puesta en contra con lo que dice Carrió Que ya las estuve escuchando cuando venía para acá que es un horror A mí me da la sensación de que hay gente que tiene un determinado comportamiento Que vale la pena, que vale como ser humano Y que condena a un comportamiento atroz a otro tipo de personas A un descenso a los infiernos Bueno, nosotros siempre tenemos el debate de si pasar o no pasar a la Carrió Yo soy de las que sostienen que tenemos que pasar a la Carrió Yo soy de las que la Carrió hoy es nada La Carrió mañana es otro, ¿no? Pero digo, hay gente que a veces nos reta porque no quiere escucharla Como que la enoja y se enoja en el primer tramo del día Y yo creo que nuestra obligación es pasar los tramos de esos discursos No se molesten con enojarse Estar indignados es un estado latente que a mí me interesa A mí me gusta Aún cuando disfruto yo siempre dejo un lugarcito Para la rápida indignación por las cosas que ocurren Bueno, y no sé si escuchaste el acto de censura cometido Contra una de las artistas que iba a participar en la noche de los museos En donde una de sus obras las dieron de baja Porque le daba, el comentario fue, le dio Santiago Maldonado Recordaba, evocaba, había además la fotografía de la obra Cualquier cosa, ya tienen tanta culpa Eso es lo que me parece que sucede Tienen tanta culpa, están tan pesadillescos Que ellos mismos son una pesadilla Entonces ven cualquier cosita que pueda parecerles algo Y reaccionan de esa manera Están muy locos Pero es que para levantar una obra en un espacio cultural Realmente hay que tener como una confianza muy plena De que lo que estás haciendo está bien Porque digo, si eso no es censura ¿Dónde está la censura? No hay mucha censura Y la libertad de prensa está completamente acotada en estos momentos Usted dirá, pero, y ustedes no están diciendo lo que quieren, sí Son los márgenes que siempre se permiten Estas formas fascistas de comportarse y de manejar la sociedad Como para decir, ¿cómo que no hay democracia? Si fulano de tal dice cualquier cosa Ahora, los fulanos de tal Que dicen cualquier cosa Mostrándose contrario al régimen Lo dicen por lugares que son cuentagotas Con el torrente de información de otro tipo que se recibe Entonces no hay libertad de expresión Si el que critica tiene el 1% del total Ayer lo de la pauta que publicó Página 12 No, yo quería ir ahí, perfecto Yo lo tengo para hoy el tema A Fer le quedó, pobrecito, pido disculpas a Fer Porque a veces nos cuentan Pero en realidad yo te escuchaba y decía Bueno, sí, ojalá nos dejen Porque en realidad si a vos te van quitando pauta Te van a decir, yo no te censuré Pero te fuiste a pagando Porque no tenés cómo pagar los sueldos No tenés cómo sostener eso Y por otra parte convengamos Que hubo un par de editoriales Y un par de tramitos dedicados a Víctor Santamaría Que es quien de alguna manera Pero además Que también es una visa de Che Todo bien, pero mejor ¿Por qué no te deslojas? Si vos supones un profesional interesante La empresa que te quiera contratar Sabe que la van a condenar A este tema de la pauta Exactamente La libertad de expresión en la Argentina Está completamente conculcada Listo Y si alguien dice Yo recuerdo que cuando luchaba mucho Contra Clarín y torneos y competencias Por el fútbol Alguien me decía Bueno, pero por lo menos usted lo puede decir Y digo, sí, yo vengo a ser Casi el útil Vengo a ser funcional A todo eso Y nosotros terminamos siendo funcional A la idea de que hay libertad de expresión En la Argentina Cuando no la hay Porque no todos se pueden expresar Porque la llegada de las cosas que se dicen No tienen ninguna relación 99 a 1 Es lo que hoy día La diferencia que hay 99 a 1 Y lo tengo perfectamente analizado Ponerle 95 a 5 En esa enorme diferencia ¿Qué libertad de expresión tenés? Si no te escuchan Si tu megáfono no llega a nadie Si está apagado Sin dudas Y no te voy a preguntar Por tu situación en televisión En C5 Porque Yo estoy esperando Que me paren en la vereda Como ocurre siempre Y me digan Señor Hoy no venga Porque la gente que compra La gente que se ha hecho cargo Del canal Según lo trascendido Gente de Clarín De Macri Es de Sogma Es de Eran de papel prensa En papel prensa Es decir Las tienen todas Absolutamente El alumno de Newman El líder Si no me echan Es porque habrá un margen De decir Vos dejalo a este Que diga lo que quieras Y total El canal lo vamos a hacer Cada vez más chico Lo va a escuchar cada vez menos gente Dentro del contexto que hay Porque No sé si tienen entusiasmo Con los medios Es tremendo lo que pasa Bueno Absolutamente Yo espero Yo mientras tenga un lugarcito Para ocupar Así sea La posibilidad de hablar A 10 personas Yo no lo voy a dejar Porque no estoy trabajando En función De mi dinero Ni mis necesidades Yo ya estoy Perfectamente Para los surras Caminar alrededor de la cancha Y saludar a la tribuna Si esta fuera Si esta fuera una metáfora Que vale la pena O que me explica Voy a estar Yo me quedo Quietito ahí Y mientras tanto Digo lo mío Y no han tenido Ningún comunicado oficial Por parte de cambio De autoridades Ni de nada ¿De quién? De autoridades Que viste que a veces Hubo un comunicado De gente que dijo Que habían comprado Pero no aparecían los nombres Que por otro lado Trascendieron Porque Tinelli Que debe estar defendiendo Alguna cuestión Que le atañe Confrontó y dijo De quién se trata Las personas que lo compran Y demás Yo mucho No digo Sugiero Mientras estemos aquí Digo en el canal Tampoco quiero Hacer de esto Una pelea abierta Con quienes ni siquiera conozco Claro Pero lo que Lo que viene Es una forma más De seguramente Acogotar Tienes dos maneras De hacerlo O limpiar a todos Los que te molestan O dejarlos que hablen Pero ser más chiquito Pero ser más chiquito Que hace un apagón Te dejo Porque son Y ocho Primer punto Gracias por Permitirme Yo ni le pregunté Si podía preguntarle Esto Y la charla Fue llevando El pase tiene eso Fue llevando a esto Y te agradezco Que respondas Lo que sea Y que no Y que no Tienes dos condicionamientos Con tanta libertad Y por último Volando Ya me voy Esto de Viste que Siempre Quienes analizan Te dicen que las guerras Ya no son como las guerras Que nosotros leíamos Son distintas las guerras Que nosotros vemos Ahora yo soy de las que creen Que estamos en guerra En el mundo Los golpes de estado Ya no son con las botas Son de otra manera Muchas veces son económicos En fin Son de otra forma Son otro tipo de corrida Paraguay y Brasil Y la censura hoy También es distinta La censura hoy es A lo mejor te van corriendo La pauta Y dicen Yo no te callé Pero si vos manejás la pauta Si no me ponen la pauta No puedo salir Pero yo no te callé Es muy perverso Es muy siniestro Pero yo creo que la censura Hoy corre por ese lado Además es siniestro Que hace un tiempo decían No hay libertad de expresión Y tenían la misma preponderancia Que tienen ahora Siempre fue 90 a 10 En los últimos años Pero Se permitían decir eso Porque no tenían Todos los medios Ahora tienen todos los medios Y alguien dijo Yo no lo veo mucho Pero me parece que A lo mejor está ocurriendo Que uno de los pocos canales Pluralistas que hay Es en la televisión pública Vos te podés permitir ese lujo Si esto fuera verdad Porque total no se ve Entonces vos podés decir Mirá Nosotros hacemos las cosas muy bien Si esto no trasciende Están todos los canales En este momento Absolutamente todos Optados Por la necesidad de la pauta Y también por la pertenencia ideológica Porque no es que solamente es por plata Desde el punto de vista ideológico Los que manejan Telefe Los dueños de Telefe Van a estar sentados Encantados de la vida Hoy en el Centro Cultural Kirchner Ni hablemos de los de Canal 13 En fin Absolutamente todos están O ideológica O económicamente Correspondiéndose con este régimen Véache Un placer enorme 9 y 10 Le robamos siglos Por Dios Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Gracias.